Hola, hola, buenas noches. Son las 12.32 de la noche de un 15 de febrero del 2024. Hace algunas horas se empezó a correr el rumor de la muerte de Sasha Montenegro. Sin embargo, en este momento ya ha sido confirmada la noticia, el nombre verdadero, el nombre correcto de Sasha Montenegro, una mujer procedente de Italia. Es Alexandra Asimovic Popovic, una de las mujeres más guapas del mundo, una mujer que llega a México en 1969 para triunfar como actriz, lo cual lo logró. Si se van de tres en tres, hace pocas semanas murió Gina Montenegro, tomando en cuenta que probablemente sean contemporáneos o hayan pasado. La historia de las muertes de tres en tres no es de origen mexicano. La muerte de tres en tres es un mito, que yo creo que ya no es un mito, una vez lo botequé con Ricardo Moreno en radio, en el sentido que parece que las personalidades que han tenido ciertas similitudes mueren de tres en tres. Entonces, déjenme buscar exactamente la información. Hay quien dice que es un mito, yo creo que ya no puede ser un mito, es decir, que pase, que además pase de esta manera. Ah, resulta que me sacó esta cosa de mito de muerte de tres en tres. Este es uno de los mitos más importantes que hay y quizás de los más interesantes. Si esto es real, es una leyenda urbana que se popularizó en 1959, cuando los músicos de rock Body Holly, Richie Valens y de Big Whopper mueren en un accidente de aviación. Por eso es que se cree que se mueren de tres en tres las personas. Y desde entonces, estamos hablando de algo de 1959, pero desde entonces se ha observado como una especie de patrón, por decirlo menos. Es que estoy tratando de que sirva mi computadora, porque quiero que veamos una entrevista que la realiza mi gran amigo, mi queridísimo Gustavo Adolfo Infante a Sasha Montenegro, que es la última entrevista. Una mujer que no solamente ha sido catalogada como actriz, sino que también lo que la lleva a la fama es justamente, o lo que la convierte en un mito, es justamente este tema que estuvo involucrada con López Portillo, el presidente que decía que iba a defender al peso como un perro, y que definitivamente no solamente no defendió al peso como un perro, sino que dejó mucho que desear y que vino una devaluación importantísima en aquel entonces con López Portillo. Para algunos una historia de amor, yo no creo que Carmen Romano, que fue su esposa, lo haya visto así. Con ella tuvo tres hijos y con Sasha Montenegro tuvo dos hijos. Una de ellas, que es una mujer que se ha dedicado a la pintura, al arte, una mujer muy talentosa. ¿Se acuerdan ustedes que era como una persona? Lo que escucha son mis hijos. Están juegue y juegue y juegue y juegue. Y de verdad yo siento que el corazón se me va a salir de la felicidad cada vez que los escucho hablar. Me dice, ah, que tienes chamba porque tienes que hablar de lo de Tali. Tiene usted toda la razón, tengo que hablar de lo de Tali, pero creo que es importantísimo hablar de Sasha Montenegro, que además fue una de las mujeres más bellas, más guapas. Hace pocas semanas ella fue tendencia en redes sociales. Una mujer de un rostro espectacular, una nariz respingada, labios carnosos, cabello con volumen, lo cual manda una imagen de salud. Yo estoy convencida que es una de las mujeres más bellas que ha pisado la tierra. Vamos a ver a Sasha Montenegro que me comentaba Ernesto Buitrón que debido al cáncer de pulmón, los últimos años vivió en Cuernavaca. Pero ve nada más este rostro. Una de las cosas que hace que un rostro sea tan atractivo, me voy a detener justamente aquí, es que la esclera es muy evidenciada. Una persona que tiene ojos grandes se considera que son más atractivas. Durante mucho tiempo se pensó que solamente eran las pupilas que estaban dilatadas. Hoy sabemos que los anillos limbares son los que hacen que un rostro sea cada vez más atractiva. Fue la vedette más bella de sus tiempos, que de eso no quepa duda. Sin duda, bueno, díganme ustedes, vean nada más, una mujer bellísima, una mujer, y esta es la imagen de cuando se casa con el expresidente López Portillo. Ella guapísima, ella regia sin duda alguna, y él, un hombre que seguramente, más allá de las animadversiones de su desempeño como presidente, pues vamos a ver esta relación en imágenes. Entonces, Sasha Montenegro y López Portillo, que además quiero decirte que es la búsqueda más importante que hay. Aquí ya los tenemos como esposos, ella sonriente, él también como si estuviera, como si hubieran estado verdaderamente contentos. Y esta, esta fotografía es una foto familiar con Carmen Romano, quien es la primera esposa de López Portillo. No, bueno, de López Portillo como si fuera, como si fuera, como si fuera mi amigo. Aquí está la hija que tuvieron en común, que son, que además hoy por hoy es pintora. Aquí están, aquí están los hijos y aquí está Sasha Montenegro, que vivió los últimos años de su vida en Cuernavaca. Pero quiero que nos detengamos a ver este rostro. Quiero que nos detengamos a ver la simetría de este rostro, lo cual lo hace, no existe la simetría perfecta, sin embargo, creo que esto te acerca mucho. Es impresionante ver este rostro, es impresionante ver esta belleza. El tamaño de los ojos es sorprendentemente grande, lo cual, repito, la hace todavía más atractiva. Una maestra del lenguaje corporal, porque quiero que veas como levanta la mirada, la baja ligeramente la cabeza, los labios voluptuosos, la barba partida, el cabello negro. Es sin duda alguna una mujer que podía enloquecer a cualquier hombre. O sea, una mujer bellísima, una mujer guapísima, y sin embargo, parece que en los últimos años, cuando se casa con este señor, la que lleva la relación es ella, la que manda en la relación es ella. Yo recuerdo que hace muchos años, no sé ustedes, en un programa que tenía Gustavo Infante, antes, si lo recuerdan, fue la última vez que yo creo que Sasha Montenegro dio una declaración pública. Habrá que preguntarle a Gus cómo fue ese momento, y cómo fue que se hizo cercano a Sasha Montenegro, porque sí, sí hay declaraciones de Sasha Montenegro, y sí sabemos que Sasha Montenegro tuvo un papel importantísimo. Mira, hay una entrevista con Ricardo Rocha en 1982, otro extraordinario entrevistador, porque además, Ricardo Rocha no te entrevistaba si no había leído tus libros, y esto creo que es importantísimo. Yo veo que actualmente entrevistan a las personas, y hace cinco años apareció Sasha Montenegro en Las Estrellas, esta es una entrevista de Las Estrellas, y ahora vamos a ver la entrevista que le hace Gustavo Adolfo Infante. Para mí es muy importante poder hablar de esto. Mira, en compañía de esta entrevista la hace hace diez años, tiene, no inventen, tiene 3.1 millones de visitas, la entrevista que le hace Gustavo Adolfo Infante a Sasha Montenegro, y vamos a ver lo que, vamos a ver qué decía esta mujer, qué pasaba por la cabeza de esta mujer. Una mujer que tuvo belleza, una mujer que tuvo dinero, una mujer que tuvo éxito, una mujer que además volvía locos a todos los hombres que la veían, una gran seductora, una mujer de origen italiano con una gran inteligencia, con una fuerza impresionante. Tengo muy grabada una frase de María Félix, María Félix decía que no basta con ser bonita, hay que saber ser bonita. Si algo sabía Sasha Montenegro, no solamente ser bonita, era espectacular, ¿no? Cuando la ves, ahora que la estoy viendo en las entrevistas, totalmente erguida, ¿no? No encorvada, siempre guapa, una mujer físicamente impresionante. Les pido, por favor, que vayan compartiendo el live, porque ahora sí vamos a entrar en materia para analizar a quién fue en vida Sasha Montenegro, y que, sin embargo, sigue y seguirá dejando muchísimo y seguirá dando, además, mucho de qué hablar, vamos a verlo juntos. Yo soy María Félix Centeno, 1241 de la noche de un 15 de febrero del 2024. Murió justamente, y mira, este mito de tres en tres, repito, parece que se vuelve a cumplir. Ya vimos que los orígenes son en Estados Unidos y que son a partir de 1959. Lo extraño, lo extraño es que sigue pasando, y que sigue, y que sigue, y que sigue sucediendo. Vamos a ver este minuto que cambió mi destino. Aquí está Gustavo Alfa Infante. ¿Histe no viera? No, no. No. Ve, nada más con qué seriedad habla, ¿no? No, no, con qué seguridad, vestida de negro. Yo tenía demasiadas actividades, nunca fui muy noviera. Sí, sí. De la bella Sasha Montenegro cuando era niña, ¿no? Y bueno, dice, ¿no? Recuerdo el primer dato de ser muy selectiva. Selectiva. Fíjate que mientras más oportunidades tienes en cualquier aspecto de la vida, es más difícil escoger. Por ejemplo, si yo te digo, solo te alcanza para comprarte el coche rojo. Pero yo te digo, mira, puedes elegir entre rojo, verde, azul, rosa, amarillo, blanco y gris, te va a costar más trabajo. Esto, fíjate que esto es muy interesante y hay un libro que se llama Neurociencia para presidentes, que lo aborda. Me preguntó cuántos años tenía. Yo dije, no, sí. Ya no lo volví a ver. Yo a los 10, 11 años ya creían que tenía 15. Primer semestre, primer año de la carrera de periodismo. Estudió periodismo, bueno, el primer semestre de la carrera de periodismo. Se llama Alexandra, ¿cómo? Alexandra Achimovich Popovich. Alexandra Achimovich Popovich. Y parece que no le gustaba tanto dar su nombre completo, ¿no? Parte de su secrecía era eso. Se ha especulado cosas por ahí que no son ciertas. Yo nada más me he casado una vez, tengo nada más dos hijos. Yo solamente me he casado una vez, tengo nada más dos hijos y lo hice con total seriedad. No pienso volver a casarme nunca más. Con una fue suficiente. Y de repente pasa mucho en ello, ¿no? Se convierte en un sueño erótico de todo el país. Y disfrutaba que se lo dijera, ¿no? No se ofende. Pero fíjate, el erotismo es la forma máxima de la sensualidad, de la sexualidad y del amor. El erotismo te obliga a conocer tu cuerpo y a disfrutarlo. Más allá del morbo, incluso sin morbo. Es el arte, el arte de la sensualidad. Y aquí está Bellas de Noche, que parece que es una revista icónica. Está Jorge Rivero, Rafael Inclán y Sasha Montenegro en la portada. Y fíjate qué poquito habló acerca de su pareja, que fue López Portillo, ¿no? Un expresidente. Pero yo creo que aquí vuelve a hablar de eso. Vamos a verlo juntos. Mira, porque como que el otro lo habló por encimita. Pero aquí desarrolla el tema. Vamos a verlo. Vamos a verlo juntos porque me parece importantísimo. Fue esposa de un expresidente. Y la historia dice que él estaba casado cuando la conoció. Vamos a escuchar la versión de ella. Tienes la necesidad de tener a alguien, pero no. ¿O no? Entonces tuvo que llegar un presidente de la República de la Morante. Pues no llegó. No, pues no, 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 no llegó. O sea, claro que era una pregunta incómoda. Si no, no hubiera contestado así. Entramos en España. ¿Me puedes contar cómo fue? No, no hubiera contestado. No hubiera contestado. ¿Qué estaba la ciudad de Tasha Montenegro? ¿Qué hacías en España? En ese momento estaba yo con una gira de teatro. Había montado una comedia musical. Nunca en domingo una comedia musical. Pero además con qué claridad lo recuerda, ¿no? Es decir, lo tiene perfectamente estructurado. Es algo que está disfrutando contar además. Es lo que le nota. Cuando alguien quiere contar algo, la gesticulación, sobre todo en una persona que vive en México, que ya está adaptada a la cultura latina, los latinos gesticulamos mucho. Pero cuando queremos contar algo, gesticulamos más, como que abrimos más la boca. Si notas cuando estoy diciendo algo que me da pena, mira, quiero que me digas en este momento si estoy con la boca haciendo grandes gestos o no. Entonces me dijo Ernesto Buitrón que será bueno que yo leyera Alejandro Khodorovsky, cabaret místico, que se da la estructura de los cuentos que desde hace años Alejandro Khodorovsky viene manteniendo con el público que acude a sus conferencias. ¿Notas cómo empecé a gesticular más? Es decir, yo hubiera leído. El cabaret mítico se destructura los encuentros. Aquí estoy pegando más la lengua con los dientes. Ella lo que está haciendo aquí. Muy grande, éramos 52 elementos. Paramos en Semana Santa y decidí irme a Sevilla. Semana Santa a Sevilla me fui sola. Y no es la primera vez que yo haya viajado sola a Europa. Yo he hecho como cuatro viajes sola. Estaba en las calles de Sevilla y estaban los pasos de estas procesiones. ¿Qué hacen? De pronto oigo, me dicen, pasa. Volteo y lo veo al señor. Me dice, ¿qué hace usted aquí? No, le dije, ¿qué hace usted, señor? ¿Qué hace usted, señor, aquí? Ahora, generalmente los políticos son grandes seductores. Tú vas a decir, ¿cómo te atreves a decir que este señor es un gran seductor? ¿Qué tan seductor tiene que ser para que votes por él? Los políticos en su... Los políticos exitosos son grandes seductores. Esto fue en el 84. Él ya había dejado su presidente. Sí, ya. Él terminó en el 82. Era expresidente. Era expresidente. Iba por una semana, me quedó la semana. Vamos a salir. ¿Nota con qué velocidad habla? ¿Con qué seriedad habla del tema? Pues bueno. ¿Qué hace usted de aquí? ¿Qué hace usted de su teléfono? ¿Qué hace usted quedando? Ya, en ese momento, pues ya. Y ahí la invito a comer una tapa. Y vamos. Y a ver, platíqueme. Y le platico y me platica. Y entra en la ocasión. ¡Ría, pone nerviosa! ¿Cómo no? Claro que se pone nerviosa cuando empiezo a hablar de... Sí, platíqueme. Ve las manos. Ve las manos. Ve las manos. Es bueno. O sea, pero ¿qué hace usted de aquí? ¿Qué hace usted de aquí? Ve las manos. Ve las manos. En ese momento, pues ya. Ahí la invito a comer unas tapas. Y vamos. Y a ver, platíqueme. Y le platico y me platica. ¿Cómo empezó a mover las manos nerviosamente? Pero es una líder. Porque la cara está estoica. O sea, el rostro está absolutamente estoica. Una mujer que además... Deja tú lo bella. Lo inteligente. Lo inteligente para contestar. La clase con la que contesta. Por supuesto que creo que la esposa Carmen Romano no va a pensar lo mismo. O al menos no creo que lo quiera. ¿Qué pasó? ¿Ya se murió? Sí, Michelle García murió el día de hoy. De acuerdo a la información que tenemos, murió de cáncer de pulmones. Y lo que estamos analizando y repasando para entender un poco más. Y me refiero a las nuevas generaciones como yo. Es justamente tratar de pensar qué pasaba por la cabeza de una mujer que marcó historia no solamente como actriz, no solamente como vedette, sino que también fue uno de los escándalos mediáticos más grandes de todos, de todos, de todos los tiempos. O sea, ella dice que además se enamoró locamente de él. Dice, vamos a escuchar. Los presidentes iban y venían todos los días de la República. Para mí no era algo tan importante el hecho de que alguien fuera presidente, ¿no? Ella dice que para ella no era tan importante que alguien fuera un presidente. Y la vemos levantando el mentón porque dice que en su país los presidentes iban y venían. Sin embargo, aquí sí creo que es importante hacer una acotación. Es evidente que cuando llegas a México no hay autoridad más grande que el presidente. Hoy por hoy, ¿quién es el hombre más importante de este país? Nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Es el hombre más importante del país. Entonces, en México, al ser el sistema de gobierno, el presidencialismo, cuando tú llegas diciendo que hay una mujer tan inteligente, no es creíble que haya pensado que no era para tanto. Además, es una mujer inteligente, es una mujer políglota. Entonces, me parece que o tú dime, Ileada Camacho, ¿crees que era tan ingenuo que no le importaba que fuera un presidente? Claro que no. Si no tiene un pelo de tonta esta mujer, por supuesto que no. Por supuesto que no. Por supuesto que no. O sea, esto me parece que no es necesario comentarlo así, mencionarlo así. Tali ya en los camarinos. ¿Qué pasó con Tali García? Que en paz descanse, bellísima, eso sí. De verdad, yo hace unas semanas fue tendencia y es asombroso ver no solamente lo bella que era, sino también la clase que tenía, la elegancia natural que tenía, una mujer bellísima y podía conquistar a quien fuera. O sea, se convirtió en el sueño de todos. Llegué tarde, ¿quién murió? Murió a los 78 años, 79 años. Sasha Montenegro, quien fue pareja del expresidente López Portillo. Pero lo que nos estamos platicando aquí es que lo que llama la atención es que se van de tres en tres. Se fue Gina Montes hace pocos días. Vamos a ver muertes 2023 para ver quién más se ha ido o si todavía muertes 2023, muertes de los famosos, no, 2024, ¿verdad? Muertes 2024, México. Famosos. Vamos a ver quiénes se han muerto. O sea, qué famosos. Gina Montes, que es otra vedette. Bueno, se murió una periodista. La relación de, así fue la relación de Sasha Montenegro con el expresidente López Portillo. Es lamentable el tema de los periodistas. Creo que esto es lo que es importante darle visibilidad. Ana Ferro dice que continúa en duelo por la muerte de Fernando El Solar. Y mira, ella se retira, se retira a Sasha Montenegro para vivir en Cuernavac. Ella muere de cáncer de pulmón. Dice Luz Estrella, sí fue muy bella y digan lo que digan. Claro que fue muy inteligente. Coincido totalmente con Luz Estrella. Totalmente. Una mujer tonta podría ser muy bella, pero no llegaría a donde está. No llegaría a seducir al hombre más importante de su momento en el país. Como tampoco seducir a un país. Como le dijo Gustavo, fuiste el sueño erótico. Estoy buscando la firma de Sasha Montenegro, pero creo que se la voy a pedir a mi amigo. Cuando lo vea, él seguramente tiene algún autógrafo o algo. Además, tenía un corte, tenía una elegancia natural, una belleza. Este contraste de cabello blanco, de piel blanca con el cabello negro. Estos ojos gigantes. Hizo una película que efectivamente Juan Carlos, chico chico, fue famosísima. Y la verdad es que todo el mundo estaba impresionado, tal y como dice Juan Carlos Félix Mota, con su belleza. Fue la fantasía sin duda, sin duda, sin duda alguna. O sea, si la vemos en traje de baño y mira que yo soy mujer y soy heterosexual. Era impresionante. O sea, era, bueno, hasta, mira, qué elegancia es Alexandra Asimovic Popovich, ¿no? Para pronunciarlo bien, ¿no? Porque de origen italiano, ¿no? Pero, ¿a poco el Asimovic es este? Pensé que Asimovic no era un apellido, pensé que era de, ah, no. Es que ella nace el 20 de enero de 1946, muere a la edad de 78 años. La causa de la muerte es un derrame cerebral, pero se sabe que tuvo, que tuvo, que tuvo cáncer de pulmón. Otra cosa que es importante mencionar, su cónyuge fue José López Portillo, desde 1995 hasta que murió en 2004. Ocupación, actriz Vedette, fecha de nacimiento, 20 de enero de 1946. Y ella se enamoró, dice, perdidamente de la inteligencia y de la capacidad. Yo no dudo que se haya enamorado del tema de conversación y de la inteligencia de López Portillo, pero seguramente también de todo lo que representa un hombre con ese poder. La reencarnación de Pati Chapoy. Así me dices, ¿qué la hago? ¿Qué quisiera yo? Esa vigencia que tiene Pati Chapoy, esa inteligencia, esa capacidad. Sería hermoso, será hermoso. ¿A poco se desvela igual? Pues siempre me desvelo leyendo. Ahí estaba leyendo pues ya a esta hora. Ahorita estoy viendo esto, pero antes de hacerlo, sí me puse a investigar un poco más. Yo sí creo que es una noticia fuerte, es una noticia fuerte desde cualquier punto de vista por la importancia de Sasha Montenegro. Mira, ¿esta es la firma de Sasha Montenegro? No creo. No, claro que no. Esto no es la firma de Sasha Montenegro. No encuentro la firma de Sasha Montenegro. ¿Qué pasa? Cuidado, cuidado, Martina, cuidado. Saben que están muy chiquitos, muy chiquitos y ya se sienten muy fuertes. Su desnudo duró 30 segundos. Esto es lo que dicen en la primera mano en una nota. Su desnudo, que fue uno de los más importantes en la historia del cine mexicano. ¿Cómo que así falleció Sasha Montenegro? Sí. Dice Leonel, ¿crees que influyó su físico? No más que su... Yo creo que a las dos. Al final del día hay mujeres bellísimas. Esta mujer es extraordinariamente bella. Pero también fue muy inteligente, ¿no? O sea, desde cualquier punto de vista. Mira, tuvo un pleito con Isabel Arvida. Esto yo no lo sabía. Isabel Arvida es esta periodista, que para algunos es incómoda, que hoy por hoy es consul en Estambul. Isabel Arvida tuvo una demanda porque sacó una biografía, una biografía de... Y que tuvo que... Justamente tuvo que pagar 5 millones de pesos Isabel Arvida a Sasha Montenegro por daño moral al llamar a Sasha Montenegro una encueratriz venida menos. La historia del pleito entre Isabel Arvida y Sasha Montenegro es que Sasha Montenegro presenta una primera demanda contra Isabel Arviso el 25 de mayo de 1997. Ya que en un texto periodístico se refiere... Mira, entonces también estamos hablando de una pionera en las demandas de daño moral. Tú no puedes salir a decir en un artículo, pues le ganó la demanda, pero hoy por hoy Isabel Arvida es una mujer importantísima. Y acá aparte se equivocaron, le pusieron Arviso aquí en el texto y es Arvida. Isabel Arvida es una mujer importantísima, es cónsula en Estambul, es una mujer que además es considerada una de las escritoras en prosa más importantes de su generación. Isabel Arvida es un personaje importantísimo, nace en 1951 en la Ciudad de México, es analista política, pero también es escritora. Estamos hablando que le ganó una demanda a una persona que es extraordinariamente inteligente. Isabel Arvida es una de las periodistas, bueno, de las escritoras más importantes y más inteligentes que ha habido y que ahora está bajo una de las grandes... pues a una gran responsabilidad. Ser cónsul de México no es cualquier cosa, al contrario. Y bueno, la periodista siempre ha sido tendencia y tema de conversación y ella misma contestaba los comentarios que la hacían. Muchas gracias, Lili González Rubios, te lo agradezco muchísimo. Gracias, Laura Zaragoza, qué gusto saludarte, de verdad. Pero escuchar... yo sí, aquí sí... Digo, en México es un... Yo no le creo que no haya sabido la importancia del presidente, eso sí no lo creo, es más, ni siquiera ella, o sea, vamos a ver con corporal de ella. Eso sí, claro que es una mujer inteligentísima, de eso es una mujer bellísima, es una mujer talentosísima, pero ve con qué seriedad lo está diciendo, yo creo que no hay elementos para decir. Y bueno, pues una mujer que aquí está platicando de su hija, de Nabila, y Gustavo, que jamás le saca todo. O sea, esto es impresionante. Y aquí está entrando para casarse. No me gusta. No critico a nadie, a quien tiene derecho a sus vidas y a vivirlas como quiera. Pues decía yo, no, pues si me voy a casar y luego que me divorcio, y luego que tengo hijo de una, que tengo... Entonces esto es muy complicado este asunto, no, 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 entonces no pensaba. Qué mujer tan bella, qué elegancia. Parece que sí hay cosas que son de destino. Te embarazaste por... Por accidente. Ok. Te embarazaste por accidente y ve la cara que hace. Ve la cara que hace, aquí yo me voy a quedar calladita, no porque me vea más bonita. Hecho a sus vidas y a vivirla como quiera. Entonces decía yo, no, pues si me voy a casar y luego que me divorcio, y luego que tengo hijo de una, que tengo... Entonces esto es muy complicado este asunto, ¿no? O sea, no. Una mujer más encantadora, ve cómo está Gustavo con ella. Es que es una gran seductora. Parece que sí hay cosas que son de destino. Aquí está con su hijito que estaba chiquito en aquel momento. Te embarazaste por accidente. ¿Cómo le contesta primero? O sea, ¿cómo ella contesta la pregunta y dice, te embarazaste por? Y ella dice, por accidente, ¿no? Aquí está platicando, dice que jamás lo ha contado. Y bueno, parece, ella tiene una postura cerrada, las manos están totalmente entrelazadas, tratando... Hay que seguir amándolo entrañablemente porque por él tengo a mis dos hijos. Pero platiqué mucho con él. Seguir amarlo entrañablemente y la voz se la hace más suavecita. O sea, entonces, a pesar de pasiones y animadversiones, yo creo que es un tema muy polémico. Pues ella parece que sí, que sí estaba enamorado. Gustavo les pregunta hasta lo que le comieron ayer y dice, es que es muy buen periodista. Si no, no le contestarían, ¿no? O sea, vamos, es un hombre tan inteligente, Gustavo Infante, que le contestan todo. No, es que no es como no contestarle a Gustavo, entre otras cosas, porque te lo pregunta bonito. Se los digo a mí que me ha preguntado cosas de, oye, Marifer, ¿qué pasó esto ayer? Es tan amable para contestar, para preguntar, que no tienes más que contestarle de lo bonito que te pregunta. Porque a lo mejor si él llegara y te preguntara a la defensiva, pues no le contestarías con esa misma amabilidad. Pero te habla tan bonito y es tan encantador y es tan decente para hablar que, pues, tú dices, ay, sí, Gustavo, Gustavo, lo que tú quieras. Porque es una persona extraordinariamente educada al momento de referirse. Y además las intros que hace cuando está haciendo tanto el minuto como en compañía de, pues, ¿sabe a quién va a entrevistar? Creo que es importantísimo, eh. Creo que últimamente se nos ha olvidado el preparar entrevistas, ¿no? Es decir, se entrevistan y, pues, ¿y de qué va a tratar tu libro? Ah, pues, de tal, oye, cuéntame. Y ahora que, pero no todos los entrevistadores se ponen a hacer esa labor que tienen que hacer, sí o sí. Y Gustavo Adolfo Infante lo hace y lo hace muy bien. Bueno, pero esto estamos hablando de Sasha Montenegro, pero, pero yo siempre que puedo hablar de Gustavo, pues, le doy las gracias porque ha sido un extraordinario, un extraordinario amigo, que, por cierto, también le da la última entrevista a la tigresa, doña Irma Serrano. Lionel, no se entiende tu redacción. Este es un problema para poder leerlos porque se murió, sí, se murió, se murió. Y, bueno, pues, yo creo que con esto podemos concluir el tema de Sasha Montenegro. Pero, ¿qué les parece si damos paso a otra información que es Tali, que se escapa, aparentemente, de la casa de los famosos? Gracias, Norma Plasencia, ¿qué hora tienes en España? Norma Plasencia dice, Tali se escapa de la casa de los famosos, no fue expulsada. Lo que dice la información es que fue descalificada. Esto quiere decir que se escapó. Y dice, ¿por qué Tali se escapó de la casa de los famosos? Una vez que llegó al foro fue cuestionada por los motivos. Ella dice que se había sentido ansiosa y el tema de que algo se podía tergiversar. Es decir, parece que está diciendo que fue por el tema de Lupillo Rivera. Tali aseguró que no tuvo tiempo de despedirse. Ella dice que de forma muy intuitiva y tratando de no ser telepático y todo. No puedo hablar por Lupillo, hablo por mí, protegiéndonos de equipo tierra, sino de unir también mi casa. Yo oíbe y temblar, oíbe y miedo en los ojos de Lupillo. Entonces, sale Tali de la casa de los famosos, pero sale extremadamente nerviosa, extremadamente tensa. Y bueno, vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Por qué se pone eso? ¿Es la misma música? ¿Qué cosa? ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Qué cosa? Perdón, perdón, es que no sé por qué se me puso eso. Gracias, Alex Villar. Muchísimas, muchísimas gracias. Y vamos a ver, vamos a ver qué pasa con Tali. A mí me parece que se hizo bien en el sentido que, pues, todos estábamos viendo que algo estaba pasando con Lupillo Rivera, ¿verdad? Pero Lupillo Rivera se enamora en cada proyecto, o sea, tampoco es como tan difícil, ¿no? Pero bueno, bueno, ya, ¿qué les puedo yo decir? Vamos a ver qué palabras les da Lupillo Rivera, palabras de Tali para Lupillo Rivera. Qué mujer tan bella. Es casada. ¿Qué le dirías en este momento a Lupillo Rivera? Le diría que una vez me contó una historia de 16 millones de dólares y hay cosas en la vida que no tienen precio y yo, al igual que él, solo tengo una palabra, es la única que conozco. Me ha sido un honor, Lupillo, de verdad, este, compartir estas semanas contigo, que me abrías tu corazón. ¿Ha sido un honor para mí compartir estas semanas contigo, que me abrías tu corazón y me contás tu anécdota de 16 millones de dólares? O sea, está cañón, ¿no? Que me escucharas, que me vieras, que me enseñas por ti, ya. Evidentemente había cierta atracción. No, es que ya estamos hablando, Carla Ruiz, del tema de Lupillo Rivera, Italia. A mí me parece que ella sale curándose en salud. Qué bueno que no permitió de alguna forma que las cosas pasaran a mayores. Esto habla también de su autocontrol, que parece que la única forma era así, ¿no? ¿Lupillo es romántico o carente de amor a Dios? Y yo, sí, claro, hasta se hizo viral cuando lo analicé porque dijeron que me había gustado porque fui amable. Ya ven ustedes en los problemas que yo me meto por ser amable. Vean ti que antes decían que yo veía el mundo de color de rosa y la verdad es que no, pero, pues mira, ya que les puedo yo decir, descansen en paz, Sasha Montenegro, eso sí, la extraordinaria y la gran Sasha Montenegro. Que Dios los bendiga y los acompañe. Gracias por todo. Qué mujer con tanta clase. Qué mujer tan inteligente. Qué mujer tan preparada. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana en Grafo Café, Campeche 228, Colonia Condesa y Cerro de la Juvencia 130, Colonia Campestre de Churubusco. Los quiero muchísimo y les agradezco mucho más que estén esta noche conmigo. Que Dios los bendiga. Espero que hayan pasado un bonito 14 de febrero. Este, mi pie está un poco peor que ayer. ¿Lo quieren ver? ¿Lo quieren ver o ya creen que es demasiada locura? Ya, yo digo que se ve padrísimo porque parece como que cayó Violeta de Genciana. Ya me pone Teresa, ya mejor descansa. Sí, tienes toda la razón, ya mejor me voy a dormir. Porque además los niños, ¿quieren ver a los niños? ¿Quieren ver a los niños? Ven, Ramona, miren. Miren cómo están de preciosos ya. Ahorita que estoy haciendo el live, yo creo que ya están diciendo, oye mamá, yo ya estoy cansado, mamá, ya estoy cansada. Y aquí están. Este es un ajolote que les compré a Carlos, de hecho. Y nada más dime qué hace una chancla mía. ¿Qué hace una chancla mía en la camita de los niños? ¿Quién fue el que trajo la chanclita? Yo creo que fue Serafín porque es al que le gusta agarrar zapatos. Los quiero muchísimo. Hasta mañana. Gracias por todo. Ramón Notastro, todo mi amor. Mi amigo Juan Carlos Félix Mota. Alex Villar. Gloria. Angélica Mendoza. Muchísimas gracias. Leonel dice no se vaya. ¿Cómo no? Mireya, gracias por estar aquí. Gloria, muchísimas gracias. Les pido por favor que le den like. Les pido por favor que compartan esta transmisión si les ha gustado. Y si quieren el estudio de su firma y de su letra, háganme el inmenso favor de mandarme un WhatsApp. Los quiero muchísimo. Gracias de verdad por todo, por todo, por todo y más. Me emociono muchísimo. Y quiero decirles que ustedes son mis amigos. Hasta mañana.